¡Vamos con David, con David! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Bien, Pinto, bien! ¡La izquierda! ¡Otra, otra! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Otra más! ¡Vámonos! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Limpia, Pinto, limpia! ¡No te decís, Pinto, limpia! ¡Limpia, limpia, limpia, Paco! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vamos reteniendo! ¡En la primera! ¡En vez de colocar nada! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Abo en la puta! ¡Vamos, joder! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga!